El homicidio que se produjo tiene las características mafiosas por la manera en que ha sido encontrado el cuerpo. Ha sido encontrado a la vera de un camino por un vecino, una persona que pasaba por ahí, que había sentido olor fuerte y había visto muchas moscas aparentemente. El cuerpo estaba atado de pies y manos y tenía la cabeza envuelta con cinta adhesiva y además una bolsa puesta en la cabeza. Aparentemente murió por asfixia y tenía una medallita de una virgen puesta en la boca. Se trataría de un empresario, el señor Jorge Mateucci, que tenía una imprenta pequeña y al mismo tiempo un bar que era explotado por su esposa. El señor Mateucci sale el día sábado a las 11 de la noche. Tenía una reunión por fin de año con un grupo de amigos. Antes de eso tenía que entregar un dinero que estaba a una casa cerca de su domicilio. Esa es la hora que él sale de su casa, sin ninguna novedad y normalmente. Cuando no regresa y la familia empieza a preocuparse al día siguiente, salen a buscarlo por todos los hospitales, comisarías y cuando ya van pasando las horas y no tienen novedades, no atiende el teléfono, no responde los mensajes de texto, van y se presentan a la comisaría tercera. Y acá hay que decir que la policía no ha actuado como debería haber actuado porque si bien le recibieron la denuncia a la señora, hay un oficial, no sé muy bien qué oficial, pero que le dice que había que esperar 48 horas para que se lo dé por desaparecido, lo cual es una barbaridad. Realmente la comisaría tercera no se ha puesto a buscarlo como debería haberlo buscado desde el primer momento y recién ayer o antes de ayer a última hora es que envían a seguridad personal las actuaciones. Usted como abogado de la esposa de Mateus, ¿qué le comentó ella de los últimos momentos en que lo vio? ¿Tenía algún enemigo? ¿Había sido amenazado? No había sido amenazado, la familia no relata ninguna situación fuera de lo común, ninguna situación de violencia, ninguna situación de angustia extrema de Mateucci, con lo cual hay poca información que tiene la familia. Doctor, estos amigos de la infancia con los que él supuestamente iba a encontrarse, fueron interrogados, aparecieron en algún momento para corroborar la hipótesis de Mateucci, quien dijo que iba a salir a encontrarse con ellos. Sí, la reunión está confirmada. Yo igualmente no tengo demasiada información sobre las pesquisas que está realizando la policía, tampoco es prudente adelantar las tareas de investigación. Lo claro y por último es que se trataría entonces de un mensaje mafioso, puesto que se encontró la medallita de él mismo en su boca y por la situación. Sí, no sé si mensaje mafioso, pero que el homicidio tiene características mafiosas, eso no tiene ninguna duda. Yo la verdad que no entiendo mucho si la medallita en la boca implica algún tipo de mensaje o no, pero el homicidio ha sido espantoso, horroroso y cómo ha sido encontrado el cuerpo ha sido espantoso. Así que realmente lo que esperamos es encontrar a los responsables y encarcelar. Gracias. 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 Gracias.